Por las rutas del oriente llegó al municipio de Río Negro, en esta localidad funciona el CDA, Centro de Atención del Oriente. Hablamos con su gerente acerca de los múltiples servicios que ofrece a todo el oriente antioqueño. El CDA del Oriente nació en el año 92, para esa fecha teníamos la ley que obligaba a los vehículos a hacer una revisión técnico-mecánica simplemente, sin que hubieran unas normas técnicas más fundamentadas a las que hoy existen. Anteriormente se revisaban los vehículos en la parte técnica y mecánica únicamente, pero no en la parte de gases. Luego vino el decreto 2150, el cual suspendió la operación de la revisión técnico-mecánica para el año 95. Y para el año 96 salió la ley, decreto 948 del Ministerio del Medio Ambiente, donde se empezaba a hacer un trabajo con la parte de revisión técnica de gases, o sea, todo lo que es la parte de contaminación que arrojan los vehículos automotores. En Río Negro tenemos dos sedes, dos sucursales, que es CDA principal, que está operando en el tránsito municipal de Río Negro, y CDA del Oriente en Llano Grande, más concretamente Contigua, Empanadas Caucanas. Y en el municipio del Carmen, a entrar al Carmen, tenemos otra sede, del CDA del Oriente, en donde se está prestando el servicio a ese sector. En el CDA del Oriente tenemos unos servicios anexos que nos permite la ley, lógicamente porque hay algunos que no los permite, como es el mantenimiento de vehículos, lo cual no tenemos. Nosotros somos únicas y exclusivamente especializados en diagnóstico, basados en la ley. Y tenemos algunos otros servicios, como es la venta del seguro obligatorio, en donde aquí las personas obtienen un descuento hasta de 80 mil pesos, la compra del SOA, dependiendo del vehículo. Y tenemos el servicio a través de instruvial, de centro de formación de conductores, centro de formación de técnicos en inspección de vehículos. Tenemos en este mismo centro formación de guardas de tránsito, basados en la ley. Y tenemos también formación de instructores en conducción. A través de APRUEBA se hacen, es la IPS en donde se hacen las pruebas psicosensométricas para obtener la licencia de conducción por primera vez o para refrendar. Y también tenemos un servicio de APUNTO CARS, que te maneja todo lo que es la asesoría personalizada en materia de documentación de tránsito o registro de vehículos. Esto es de ley. Lo que le recomendamos a las personas antes de traer el vehículo al centro de diagnóstico es que le hagan una inspección del sistema de llantas, que esté en buen estado, del sistema de luces, del sistema de frenos, del sistema de comodidad interior del vehículo, que los vidrios para brisas no estén fisurados, que el vehículo tenga un buen sistema de frenos, un frenado eficiente y que se le haga una buena sincronización con el fin de que tanto el propietario del vehículo como el CDA ganemos tiempo, que es lo más costoso que tenemos ahora. Esto con el fin de que el vehículo no salga rechazado. En caso de salir rechazado, tiene la oportunidad de hacer la reparación y presentarlo una segunda vez antes de 15 días. El CDA del Oriente está generando alrededor de unos 35 empleos directos y unos 10, 17 indirectos. Es de anotar que buscamos con la formación de técnicos en inspección de vehículos a través de Instruvial que estos técnicos sean también absorbidos por nuestras empresas. Técnicos que pretendemos que sean del Oriente Antioqueño, personas que necesiten no solamente estudiar, sino también desempeñarse en una labor. Sí, invitamos a la comunidad en general del Oriente Antioqueño para que, primero, hagan un buen mantenimiento preventivo de sus vehículos. Con esto estamos evitando cantidad de accidentes de tránsito. Y más que eso, que se formalicen, que tengan la posibilidad de estudiar un poco sobre las normas técnicas de conducción y aprenderse las señales de tránsito. Porque no solamente los accidentes se presentan por fallas mecánicas, también por el desconocimiento de las normas en conducción. Invitamos para que estos vehículos que vayan a traer a la revisión técnico-mecánica los verifiquen antes de traerlos, los lleven donde su mecánico de confianza y le hagan un buen mantenimiento general. Así, evitamos que haya más accidentes de tránsito, tengamos un mejor ambiente, un aire más puro. Y, lógicamente, que crean en el Centro de Diagnóstico del Oriente que somos la entidad que realiza en el Oriente, en la zona, la revisión técnico-mecánica seria. Simplemente, toda persona que necesita la revisión técnico-mecánica se presenta al CDA del Oriente en cualquiera de las sucursales, Llano Grande, el Tránsito Municipal de Río Negro o en el Carmen de Viboral y allí se les atenderá inmediatamente. Importante recordar nuestros números telefónicos para mayor información, 448-2301, 448-2302. Ahí pueden obtener mayor información al respecto. Ya es de ley que debemos darle oportunidad a las personas practicantes. De hecho, acá hay una empresa que se llama Instruvial, como se los dije ahorita, la cual está autorizada por el Ministerio de Educación Nacional para la formación de inspectores de vehículos. Salen certificados como técnicos en esta área y también, lógicamente, podemos mirar la posibilidad de tenerlos acá como practicantes. A ver, es muy fácil simplemente ubicar el Tránsito Municipal de Río Negro y ahí, bajo el mismo techo, está el Centro de Diagnóstico Automotor del Oriente, está Instruvial, que es el centro de formación, está Aprueba, que es la IPS donde se hacen los exámenes, los chequeos médicos, está Apuntocars, que es la entidad encargada de la parte de seguros y asesoría en todo lo que tiene que ver con registro de vehículos.